Muy preocupados estamos, las medidas de fuerza se prolongan, el servicio de justicia se perjudica notoriamente y la verdad es que estamos en presencia de un conflicto que no vemos una pronta solución. Creemos que la propuesta salarial ha sido razonable en el contexto provincial, no somos nosotros quienes analizamos las propuestas, claro está, pero creemos que el servicio de justicia debe estar garantizado y la responsabilidad fundamental para que esto suceda es de la corte, de los magistrados y de los funcionarios. Ahora, concretamente, ¿cuáles son las dificultades que encuentran ustedes en el ejercicio del trabajo? Mire, la verdad es que se nos dificulta el acceso a los tribunales y a los órganos judiciales, eso es lo más grave, hay oficinas que están prácticamente paralizadas y eso va a costar mucho ponerlos en orden, por ejemplo, la oficina de notificaciones, cuando esto se reanude va a colapsar totalmente, hay oficinas donde realmente están cerradas, hay despachos, hay juzgados, que nos parece una medida extrema e inexplicable, que permanecen cerrados. Y en otros donde prácticamente no se nota el paro, porque la lesión es un poco despareja y dispara. Ahora, concretamente, ¿desde el colegio se piensa en realizar alguna presentación ante algún órgano? Sí, por supuesto, estamos ya programando, realizando un proyecto de demanda, estamos impulsando una reforma legislativa para que exista un marco de paritaria, de resolución de conflictos distinto con el que ahora, que es muy difícil, estamos acompañando activamente, nosotros proactivamente estamos acompañando a todos los abogados que tienen dificultades y por eso los invitamos a que vengan aquí al colegio, que no discutan, que vengan aquí, que nosotros vamos a tratar de solucionarlo, y le hemos solicitado a la Corte que genere una mesa receptora de escritos fuera del Palacio, que es el lugar donde se pone la situación más difícil.